Si a alguno no le ha llegado la grabación, me puede escribir un correo a julio.garcia.ruaunisabana.edu.co y le podemos hacer llegar julio.garcia.ruaunisabana.edu.co y les podemos hacer llegar los videos de las sesiones anteriores. Hoy tenemos la posibilidad de empezar a revisar ya el enfoque terapéutico. Y digamos, voy a empezar a compartir pantalla y como siempre, si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna inquietud, podemos revisarlo al final o me pueden interrumpir sin problema. Recuerden que yo no puedo ver quién levanta la mano o quién está interesado en hablar. Me pueden interrumpir o lo dejamos todo al final y podemos discutir de manera integral. Entonces, yo trabajo en la clínica de la Universidad de La Sabana, allí internista, farmacólogo clínico y tengo una formación previa en química farmacéutica, adicionalmente una maestría en farmacología y actualmente, precisamente, estoy haciendo mi doctorado con la Universidad de Maastricht, precisamente en choque séptico y cómo se puede enseñar a través de un currículo integrado una patología tan compleja como es el choque séptico. En eso estoy trabajando mi tesis doctoral con la Universidad de Maastricht en Holanda. Bueno, muy bien, entonces vamos a revisar el enfoque terapéutico de la coinfección, específicamente coinfección, servicio de urgencias, primeros tres a cuatro días de un paciente que no llega diagnosticado con COVID. Y, bueno, tenemos unos datos interesantes que queremos compartir con ustedes y ir revisando. Bueno, esta es la agenda propuesta, muy puntual, el contexto internacional, el contexto local, local tanto, digamos, que hay en Colombia, que nos ofrecen diferentes guías, principalmente la Asociación Colombiana de Infectología. Unas palabritas que vamos a tratar de desglosar un poquito más en la próxima sesión, en donde hablaremos de superinfección o sobreinfección del paciente con COVID, que es otro tema completamente distinto y es otro reto bastante interesante. Y algunas recomendaciones finales de acuerdo con la revisión que tenemos. Estos son los datos y cifras a octubre de 2020 de la Organización Mundial de la Salud, en donde, pues, prácticamente el tema de resistencia antimicrobiana es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Hace parte, digamos, de esa estrategia de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque amenaza la salud, ¿cierto? Y porque tiene unos costos gigantescos. Algunas cifras nos dicen que en 2050, pues, se va a morir más gente de multiresistencia que del mismo cáncer o que del mismo, de la misma enfermedad cardiovascular. Por eso es tan importante estos temas de abordaje y por ello, digamos, entre más precisos, personalizados seamos en el tratamiento, mucho mejor y sobre todo informados. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la resistencia ante los antimicrobianos, pues, es una de las principales, dentro de las 10, amenazas de salud pública que enfrenta la humanidad. Por eso es tan urgente hablar de resistencia, por eso es tan urgente hablar de antibióticos. Y obviamente no solamente de antibióticos, sino como hemos empezado, digamos, desde el diagnóstico, muchas veces tenemos que irnos un poquito más atrás, desde el reconocimiento del paciente infectado, desde el reconocimiento que muchas veces lo dejamos muy, muy, muy atrás y se nos olvida. El uso indebido, excesivo de antimicrobianos es el principal factor determinante para estos fármacos, para estos gérmenes fármacos resistentes. Y no solamente es desde el punto de vista de prescripción humana. Recordemos la prescripción también en ganadería y en algunos casos en agricultura, que también se presenta en ciertas latitudes. Y es claro que el tema debe tomarse desde antes. Hay estudios recientes donde, bueno, ni tan recientes, ya desde la década de los 90 finales, 2000 principio, pero cada vez más se refuerzan, donde aquellos pacientes que comen mucho pollo tienen ya resistencia a tetraciclines principalmente o inclusive a macrólidos. Y cuando uno va un poquito más para atrás es porque, pues, obviamente se utilizan estos medicamentos de manera indiscriminada en galpones, en toda esta crianza y posterior venta de estas especies. Entonces, la Organización Mundial de la Salud también lo menciona en ese punto. Obviamente, la prevención es lo más importante, desde la saneación, desde el lavado de manos, obviamente. Y, digamos, también desde, en COVID, desde lo que hablamos de la distanciamiento social. Y todas las medidas que podamos tener frente a COVID sería mucho mejor. Perdón un instante que hay gente que pide admisión. Ah, bueno, perfecto, ya le dieron la admisión. Muchas gracias. Muy bien. Lo otro, costos. Costos de la resistencia a antimicrobianos, pues, es altísimo también. Y lo vemos diariamente en nuestras unidades de cuidado intensivo. Lo vemos diariamente con los nuevos antibióticos que están saliendo. Costos de tratamiento día que llegan al cerca al millón de pesos. Un millón de pesos diarios, millón doscientos diariamente y uno de los antibióticos más los otros. Si utilizamos dos, tres, cuatro antibióticos a la vez, imagínense los costos específicos. Y, obviamente, el tema del desarrollo antimicrobianos no es tan agresivo como en otros fármacos específicos o clases farmacéuticas como, por ejemplo, los biológicos o los biotecnológicos. Y es claro, ¿no? ¿Por qué? Porque curan a los pacientes. Entonces, pocas veces se investigan en algo que cure, porque el resto lo palea. Inclusive los medicamentos biológicos palean las enfermedades. Segundo, porque hay gente que los controla, porque hay gente que dice no hay que utilizarlos, hay que restringirlos, etcétera, etcétera. Tercero, porque es de corta duración. Recordemos terapias biológicas que son de por vida y uno le dice al paciente de ahora y en adelante cada mes, cada 15 días, cada mes o cada 8 días. De ahora y en adelante y de por vida. Pues qué mejor que investigar en eso y no en antibióticos que curan, que son de 10 días, de 7 o de 3 días y que, obviamente, pues no tienen ningún rédito. Pero gracias a todas estas alarmas que hace la Organización Mundial de la Salud y diferentes estrategias multilaterales, pues la investigación viene fuerte y, digamos que, viene unos 4 o 5 antibióticos que nos pueden ayudar. Uno de esos ya está en Colombia, ceftazidumabibactan, es el ejemplo. O la reutilización de ciertos antibióticos de manera personalizada. Probablemente colistina, polimixina. Si lo hacemos bien, adecuadamente ajustado, pues es mucho mejor. En la próxima sesión les presentaremos nuestras investigaciones, precisamente en el uso seguro de estos antibióticos de última generación, pero es obviamente que se utiliza sobre todo en sobreinfecciones. Esta gráfica que es muy bonita, donde nos dice, bueno, cuáles pueden ser las co-infecciones que puede tener el paciente, que lo discutíamos con el doctor Sussman al principio de esta sesión, en la sesión 1. Y, obviamente, no solamente son las bacterias, sino también los virus, y, en algunos casos, los hongos. Y, también, la importancia del diagnóstico, obviamente, la parte preventiva y del seguimiento de sus pacientes. Y yo, simplemente, pongo el resumen que pusimos o que concluimos en esa primera sesión, donde dijimos, bueno, llenémonos de razones para diagnosticar un paciente infectado. Y decíamos, leucocitosis entre 12.500 o mayor de 13.000, PCR mayor de 150, algunos dicen 200, pero la mayoría dicen 150, fiebre, la relación neutrófilo-linfocito mayor de 10, la imagen sugestiva en el tórax de consolidación, y estas consolidaciones casi siempre son unilaterales, derrame pleural asociado, o son micro consolidaciones, casi siempre unilaterales, no bilaterales. Es algo bien interesante, y siempre que uno ve una imagen en el tórax, pues uno mira ese vidrio esmerilado, y tiene que haber un cambio, uno lo ve a lo largo del tórax, y uno se da cuenta que, uy, este paciente tiene una consolidación que ya no es periférica, que ya es central, que es unilateral, que además tiene derrame, ¿cierto? Y, obviamente, que puede tener adenomegalias, ahí que se pueden ver en la tomografía, y uno dice, esto ya no es viral, y probablemente el paciente tiene una infección bacteriana o una coinfección. Procalcitonina, que es un tema de discusión permanente, hay estudios recientes que mencionan por encima de 0,8, algunos dicen 1, vamos a ver dentro de 8 días que cuando ya el paciente está sobreinfectado, el punto de corte probablemente cambia, y va a cambiar a unos 5, 2. Es interesante este biomarcador que cada vez lo liberamos un poquito más en la utilización, y sin ningún problema se puede utilizar, es decir, llenémonos de razones para iniciar el tratamiento antimicrobiano de un paciente en el servicio de urgencia. Entre más parámetros tengamos y cumplamos con todo esto, hipotensión inclusive, pues mucho mejor. Y, sobre todo, que el COVID también hace leucocitosis, hace PCR, hace fiebre, ¿cierto? Consolida, hace broncograma aéreo, eleva la procalcitonina, hace hipotensión o choquea a los pacientes, porque lo vemos diariamente, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, que rastreamos completamente a esos pacientes y lo que vemos es un síndrome de hiperinflamación. Y nada más. Y nosotros le iniciamos el antibiótico y tenemos razones de peso más recientes de probablemente no utilizarlo y pueden generar inclusive más inflamación el uso del antibiótico, como vamos a ver más adelante. Entonces, digamos, dentro de esta revisión internacional, que es la primera parte de la agenda, quiero dar el contexto de dos partes importantes. El uso del antibiótico, que no es un problema en Colombia, no es un problema regional, local, es un problema mundial. Y mundial en el sentido de que les llegó primero a otras latitudes y que claramente uno dice, bueno, ¿cómo se comportaron? ¿Qué hicieron? En esas épocas, estamos hablando de marzo hace un año, marzo, abril, hasta junio del año pasado, qué pasaba en esas otras latitudes y cómo se enfrentaban a la pandemia y liberaban completamente el uso del antibiótico. Y ustedes pueden ver al lado de la izquierda, sobre todo el uso de ciertas clases terapéuticas antimicrobianas y, digamos, la región mundial donde se esté utilizando. China, sobre todo, fluoroquinolonas es lo que más utilizan, ¿cierto? Macrólidos, sobre todo en Norteamérica, específicamente Europa, betalactámicos, vancomicina, sobre todo en Norteamérica. Y así uno ve, digamos, la distribución específica y cómo por diferentes regiones también se ve el uso del antibiótico. Si ustedes pueden ver acá, voy a activar mi puntero, se dan cuenta que aquí se ve una gran utilización de antimicrobianos, ¿cierto? Y fíjense la región donde es y de pronto no tan alta en otras regiones específicas. Es decir, pero siempre es alta. Es decir, desde el principio de la pandemia, Paulatina entestó con los programas de Stewardship y adicionalmente con todo lo que hemos descubierto recientemente, pues esto ha ido en descenso paulatino, en picada, el uso del antimicrobiano en COVID definitivamente. Pero esas son cifras muy interesantes del inicio de la pandemia, en donde hasta junio se veían cifras exorbitantes, gigantescas. Y fíjense las clases, las familias tan disímiles, ¿no? Y sobre todo en China el uso de fluoroquinolonas que utilizan allí principalmente. Lo otro importante es si está el paciente hospitalizado o si está el paciente en la unidad de co-intensivo. Y claramente, pues la condición del estado crítico predispone el uso, obviamente, del antibiótico. No nos pasa solo a nosotros. Esas cifras las traigo y las voy a... Vamos a ver diferentes series donde nos dicen... Es un problema mundial, mundial y que obviamente generó alertas y se va generando alertas en todo sitio. Esa es otra revisión también bonita y reciente, donde nos dicen, bueno, cuáles son esas características del paciente que ingresa y que requiere antibiótico y cuál antibiótico principalmente se le ha administrado. Fíjense, muy interesante el score de Charleston, que de pronto no lo tenemos muy en cuenta en nuestros parámetros iniciales y que probablemente puede ser una alternativa y que hay que seguir ahí porque este score se está estudiando mucho en diferentes patologías, sobre todo también infecciosas, y nos puede servir también de ayuda. Bueno, toda la parte del tema multilobar, el tema de la oxigenación, la misma procalcitonina, falcitonina, fíjense, con puntos de corte un poquito menores al que hemos dicho, hemos dicho 0,8 en el servicio de urgencias, y me detengo un momento en el uso de antimicrobianos específicamente, que era lo que quiero mostrar, y es cómo se utilizan antibióticos beta-lactámicos, más antibióticos frente a típicos, o en términos generales, inmunomoduladores. La claritromicina, la acitromicina, recordemos que en el mundo se recomienda más la acitromicina que la claritromicina, ¿por qué? Menos efectos secundarios, menos interacciones farmacológicas, y digamos a largo plazo, sobre todo en los pacientes con epoxi, han visto menos efectos de la acitro, aunque se presentan, hay un warning de acitro por prolongación del QT, pero menos que la claritromicina, claramente. Y el mundo utiliza más acitro que la claritro, ¿por qué nosotros utilizamos más claritro? Pues es un tema histórico, porque acitromicina, el medicamento innovador no llegó sino hasta hace dos años a Colombia, mientras claritro, el medicamento innovador, llegó en su momento, en su momento, apenas surgió, o sea, la década del 2000, y claro, se hizo toda una serie de guías, y era lo disponible en Colombia, es más, si ustedes recuerdan, y aquellos que ya pintamos canas, doctor Susman, si ustedes recuerdan, llegó primero o teníamos más el genérico de la acitromicina que el innovador, salió primero el genérico en Colombia, la acitromicina intravenosa, estamos hablando de la vía intravenosa, que el innovador, después ya tenemos disponibilidad el innovador, pero claramente la claritro ya está en guías, está en el PBS, etcétera, etcétera, y eso, pues obviamente tuvo un impacto importante, pero el mundo utiliza principalmente acitromicina. Ceftriaxona y con oamoxicilina en monoterapia, algo muy interesante es esto también, como en otras latitudes también se liberó el uso de la ceftriaxona en este tipo de pacientes, es más, muchas guías internacionales y guías, específicamente norteamericanas, mencionan el betalactámico, sí, pero dentro de ese betalactámico le dan preponderancia a la ceftriaxona. Vamos a ver ciertas características que de pronto nos hacen dudar un poquito de la ceftriaxona. El uso de monoterapia con atípicos específicamente, o empiezan ya los antibióticos de amplio espectro, con menos porcentaje claramente, pero fíjense, esta serie nos dice tratamiento antibiótico en el 91% de los casos. O sea que, uno dice, bueno, en su momento no estamos tan mal, claramente tenemos que mejorar, pero esto fue un problema mundial. Y el betalactámico más el atípico, bien sea sobre todo macrólido o también fluoroquinolona, sobre todo moxifloxacin, sobre todo en la parte respiratoria, oleofloxacin, como cubrimiento atípico también se empezó a utilizar esas mezclas específicas. Esta es otra serie también que me permito traerles, donde nos muestra una comparación. Aquí aparecen los resultados totales y cuando no se utiliza antibiótico versus cuando sí se utiliza antibiótico. Y entonces, miren, la estancia hospitalaria, muchísimo mayor, de manera significativa. Miren la mortalidad intrahospitalaria. Y llama la atención, o sea, de manera significativa, el uso de antibiótico puede incrementar la mortalidad. Claro, tienen bastante asidero, lo vamos a ver más adelante, pero dejamos simplemente el tema de una respuesta hiperinmune mayor, si yo utilizo un antibiótico no ha indicado, y el generar sobreinfecciones, y el generar multiresistencia. Claramente dispara la mortalidad. Bueno, el tema, tanto en no UCI como en UCI principalmente, pero que se correlaciona nuevamente con la estancia hospitalaria y la mortalidad. Grabémonos estas cifras, porque eso empieza a llamar la atención. O sea, yo tengo que estar seguro en el servicio de urgencias, que es el tema que estamos hablando hoy. La coinfección, primeros tres a cuatro días de un paciente en estado crítico, algunos pacientes pues llegan tan mal que terminan en la unidad de co-antensivo, pero probablemente en la unidad tenemos más herramientas para tomar decisiones, ¿sí? Y de pronto el uso del antibiótico es como más restringido, estamos más pendientes, estamos más encima, pero en urgencias, el volumen de pacientes, el estar ya cansados, el estar, bueno, tenemos 35 pacientes COVID en urgencias, más los otros pacientes que nos interconsultan. Y recordemos que medicina interna es el que se echa al hombro todo esto, pues, genera obviamente cansancio y donde uno dice, bueno, iniciemos el antibiótico, me parece que a favor del paciente, pero cuidado, cuidado porque miren estas cifras que nos muestra la literatura. Lo mismo, digamos que, qué tipo de antimicrobiano empiezan a utilizar y siempre la combinación con, ¿cierto? en términos generales, claritro, acitro, inclusive con amicacina, en menos porcentaje, pero mayor claritro en esta serie y otro tipo de antibióticos prescritos como amoxicidina claulanato. Nosotros no tenemos disponible la amoxicidina claulanato para enterar, por eso casi no la utilizamos, pero el mundo de igual manera la empieza a utilizar. la empieza a utilizar ¿en qué sentido? En el sentido de que la amoxiclaulanato es más costo efectiva, desde la costo efectividad, desde la costo conciencia respecto a ampicina azulbactam, uno dice, oiga, es que necesito darle dos ampollas cada seis horas a este paciente versus una ampolla cada ocho. Costo efectividad y empieza uno a revisar, pero no tenemos amoxicidina claulanato innovadora en nuestro país, motivo por el cual poco lo utilizamos y es más, medicamentos genéricos existen, pero probablemente no se utilizan de manera rutinaria. Iperacenata es otra opción que miren cuánto se utiliza, ¿cierto? Y empiezan a aparecer otra serie de antimicrobianos que son muy similares a los que utilizamos nosotros en la práctica diaria. Y esto, pues no solamente tiene que ver con que el paciente esté coinfectado pulmonarmente, siempre hay que pensar que el paciente esté coinfectado en otro sitio, obviamente. Y en ese otro sitio, pues hay que verificarlo, revisarlo, y a estas series nos muestran claramente por día específico cómo se puede desarrollar y presentar la infección y, claro, el paciente tiene la ococitosis, fiebre, etcétera, la relación neutrófilo-lifocito aumentada, pero uno mira la radiografía y la procalcitarina no son tan altas o la tomografía, busquemos otro foco. De pronto, es un tromboembolismo pulmonar que nos está deteriorando el paciente, lo vamos a ver más adelante con la guía colombiana, o es otro foco. Infección de vías urinarias que se presenta fuertemente o infección de piel y tejidos blandos, entonces hay que buscar el paciente. Y, claro, esta pandemia nos ha conducido a una buena práctica anteriormente que hacíamos y era ver los pacientes, ir a mirarlos, destaparlos, mirarlos por todo lado. Hoy vamos muy puntuales, ¿cierto? Y es un examen físico muy puntual y muy dirigido y muchas veces se nos escapan cosas de este tipo de pacientes. Es más, hay un solo médico que va, entra, revisa, una sola enfermera que va, entra y revisa. Pero en hospitales universitarios como los nuestros, pues qué interesante cuando llegan dos o tres. Llega uno, luego llega el otro y llega el otro y lo revisa y revisa y el paciente muchas veces nos dice, ¿no? Si ustedes recuerdan, dicen, oiga, pero llevo tres veces diciendo lo mismo. Tranquilo, esto es un hospital universitario y queremos estar, bueno, tres cabezas piensan mejor que una, etcétera. Y uno como que matiza ese comentario del paciente y al final él lo entiende y él dice, oiga, sí, tienen razón, entre mejor me revisen, mejor. Hay momentos en que tres tactos rectales, tres palpadas de abdomen en un abdomen quirúrgico, pues no es tan, no es tan oportuno y tan prudente, ¿sí? Pero, pero obviamente una revisión general del paciente, sí. Y esa sobrecarga también hace que muchas veces ni siquiera, ni siquiera miramos. Y este es un mensaje, yo sé que aquí nos acompañan residentes internos, ni siquiera miramos a los pacientes no COVID. Nos creemos de la historia que viene anteriormente y ojo con eso, eso no puede suceder, hay que ir a ver a los pacientes, hablar con ellos. Sí, uno se da una idea de la historia, pero, pero hay que hablar, motivo de consulta, al final, y nos correlaciona el diagnóstico, pero sobre todo en las noches y lo decimos todos los días en nuestras revistas, infección de vías urinarias y cuando uno llega, ardor a orinar, no, dolor supervivido, no, no, es que yo llegué por un dolor torácico, yo llegué como nos pasó recientemente en una paciente que vimos con uno de los internos en el servicio de urgencias que no me deja mentir, infección de vías urinarias y la paciente seguía con dolor en fosa ilíaca derecha y seguía con dolor, entonces dijimos, bueno, fue orientándose, sí, tenía bacterias, el parcial de orina era sugestivo, pero, ¿ese dolor qué es? vimos una paciente diabética, una paciente que de pronto tenga adicionalmente cálculos, miremosle un angiotac, un urotac y el utac nos muestra una apendicitis perforada con peritonitis, es así, eso es lo que está pasando hoy por hoy en nuestras instituciones, entonces, mucho cuidado, tenemos que volver a cultivar el ver los pacientes y a tener diagnósticos diferenciales infecciosos, significa que no solamente es el pulmón, no solamente la coinfección es pulmonar, pueden ser otras coinfecciones que hay que tener presentes. Muy bien, lo otro que quiero mostrarles aquí es otra serie en cuanto a las combinaciones y en cuanto, en este caso, qué utilizaron para tomar la decisión del inicio de la combinación, combinaciones que ustedes ven aquí, ampicina azul, bactán, cuando, digamos, pacientes con disponibilidad de uso empírico, la severidad, en términos generales, en estas dos columnas, y aquí vemos los laboratorios específicos, ampicina azul, bactán, más acitromicina, como les digo, es la más utilizada y la combinación mayormente utilizada, más que claritro, como les he mencionado, la misma piperacina trasobactán, sola, o con el atípico, antibiótico frente a atípicos o antibióticos más, digamos, de amplios espectros u otros que habitualmente no utilizamos. Fíjense que aquí esta serie no menciona tanto la ceftraxona como en otras o la cefuroxime, que en otras series, lo vamos a ver más adelante, puede ser liberada un poquito. Muy bien, y ahora metámonos un poco, digamos, dentro de ese espectro del uso de antibióticos, metámonos un poquito desde el punto de vista internacional a los aislamientos, importantísimo el aislamiento, porque si yo tengo claro cuáles son mis aislamientos, inmediatamente yo enfoco y digo, ah, bueno, mi probabilidad pretext que un paciente con COVID, con infectado, tenga un estafilo metino sensible en la clínica Universidad de La Sabana o en la clínica Palermo, es de tanto, ¿por qué? Porque lo he seguido, porque lo he hecho y porque el estudio observacional, eso es lo que me da. Y qué bonitos los estudios observacionales en ese sentido. ¿Cuál es la probabilidad pretext que este paciente tenga una E. coli o que tenga un estreptococoneumoni o inclusive una tuberculosis como lo ha mencionado el doctor Sussman previamente, ¿sí? Que no hay que olvidarla o simplemente que no tenga ningún germen. ¿Cuál es esa probabilidad pretext? Y miren cómo, y es algo bien interesante, cómo aparece el Staphyloaureus de manera importante. El Hemophilus influenza, claramente, lo que hemos conocido, el mismo estreptococco neumoni, el micoplasma neumoni, que para esta serie fue importante, pero que para otros no tanto. Tener presente adicionalmente que siempre hay que tener en cuenta cómo se hace ese aislamiento. En este caso, Filmaray, ¿cierto? Con SARS-CoV-2, en este caso negativo y en otros casos positivo. Y cuando es positivo, a pesar de que digamos que los principales gérmenes se empiezan a presentar aquí de manera general, aquí nuevamente aparece el Staphyloaureus, nuevamente aparece el Hemophilus influenza, ¿cierto? En algunos casos, Enterobacter, Cloace, probablemente, pacientes colonizados de la misma clepsiela neumoni, pero interesante esta parte tanto pacientes negativos como positivos y miren cómo en el paciente positivo para SARS-CoV-2 la presencia de micoplasma neumoni no es tan importante. Es decir, las series nos empiezan a decir probablemente no hay que utilizar antibióticos paratípicos, probablemente hay que reevaluar el uso o ese concepto y es un tema de discusión. Dejo la pregunta al final para discutirlo si siempre tenemos que adicionar terapia inmunomoduladora en este tipo de pacientes. Estamos hablando en COVID, no estamos hablando en neumonía multilobar, que eso digamos que está claro y metanálisis no lo mencionan, pero ¿qué pasa en COVID específicamente y si no soporta eso la literatura? Muy bien, este es otro donde nuevamente aparece el estafilo aureus, sobre todo metilicidino sensible y lo resalto porque vamos a ver nuestra serie, es decir, ¿qué pasa en nuestra clínica con el seguimiento que hemos tenido con nuestros pacientes? Las mismas enterobacterialcias claramente aparecen y una serie de gérmenes que empiezan a aparecer y que uno ve que habitualmente no aparecían, no estaban, pero probablemente se destapan en esa coinfección ¿cierto? que presenta el paciente. Entonces, miremos estas cifras, pseudomonas también se presentan en ciertos pacientes y claro, hay que ver comorbilidad de los pacientes. El uso inapropiado específicamente, esta serie es muy bonita porque nos muestra varias cosas. Primero, miren la cantidad de pacientes que incluyeron. Segundo, digamos que al final se ve como les decía desde el inicio como al principio se liberó el uso casi 90%, 90 y pico por ciento de pacientes tenían antibiótico y paulatinamente esto fue cayendo progresivamente pero sin embargo cerca del 67, 68, casi 70% de los pacientes seguían con antibiótico pero bajar del 98% al 60 y pico es importante y esas cifras siguen bajando. interesante también si se hizo un uso apropiado o no del antibiótico específicamente en diferentes condiciones en las cuales llegó el paciente. Obviamente el artículo menciona cuáles fueron los criterios de inclusión y cómo hicieron esa diferenciación entre apropiado y no apropiado en términos generales y lo más interesante es este antibiótico que nos va al tema de gestión del riesgo. El antibiótico per se no es inocuo es decir hay que iniciarlo y muchas veces hay que hacerlo y cada vez las cifras nos dicen que entre menos del 5 menos del 8 pero la cifra mágica para acordarnos menos del 5% de los pacientes nuestros están coinfectados con tratamiento con bacterias probablemente pueden tener inclusive H1N1 influenza y hay que también sospecharlo como nos lo mencionó el doctor Zuzma en su primera presentación y la serie que tiene en Palermo pero al no ser inocuos miren lo que está lo que está produciendo de manera significativa en muchos casos ¿cierto? en la elevación de las transaminazas la diarrea la enfermedad renal aguda de manera significativa ¿cierto? obviamente los efectos secundarios de tipo de reacciones alérgicas la presencia de clostridium difícil que muchas veces el paciente con diarrea no lo sospechamos o hacemos un tratamiento empírico y dicen metronidazol y se trata pero interesante identificarlo y tenemos la posibilidad de utilizar en algunos pacientes pues el firma RAI gastrointestinal y rápidamente tenemos un diagnóstico y no esperar pues una toxina que se nos demora ocho días en la respuesta y mientras tanto el paciente pues ya se trató o simplemente le dimos un tratamiento que no requería obviamente la infección adicional o la sobreinfección por cándida y por gérmenes multiresistentes claramente entonces siempre tener en cuenta en la gestión del riesgo que claro yo le inicio el antibiótico pero se me prolongó el QT tuve en cuenta las reacciones alérgicas tuve en cuenta los cambios electrolíticos o los cambios lo vamos a ver sobre todo en pacientes sobre infectados porque utilizamos otro tipo de antibióticos que tienen una carga por ejemplo de sodio fuerte o la misma piperacinata soactán que produce hipocalemia alteración de la función renal bueno siempre en la gestión del riesgo estar atentos nosotros siempre en la clínica tenemos cinco principios para la gestión del riesgo digamos como como uno de los mensajes y uno de los resultados previstos de esta charla cinco aspectos que sería muy interesante irlos difundiendo paulatinamente y esos cinco aspectos son miren miremos el diagnóstico y miremos el tratamiento se correlaciona o no fiebre igual cefepime y uno dice pero ¿cuál es el diagnóstico infeccioso de este paciente? no profe es que tuvo fiebre y leucocitosis sí pero fiebre y leucocitosis no es antibiótico o sea ¿cuál es el diagnóstico? una sepsis de origen no claro probablemente una sepsis de origen urinario pulmonar pongámosle nombre al a ese antibiótico que le estamos dando y eso debería ser una una medida de de calidad de donde estemos trabajando dos medidas de calidad bien interesantes una que siempre hay un diagnóstico yo tengo antibiótico y siempre hay un diagnóstico no es la leucocitosis no es la fiebre segundo que exista un aislamiento es decir que yo tengo un cultivo este paciente le inició un antibiótico le tomé cultivos para guiar la terapia no profe nunca se tomó cultivo y le iniciamos banco meropenem al tercer día el paciente va mucho mejor pero ¿qué le quito? la banco el meropenem sería una coli multisensible un estafilometino sensible ¿sí? entonces esos dos parámetros son muy interesantes de calidad de un servicio servicio donde estemos desde el servicio de urgencias hospitalización la unidad de coentensivo que uno pudiera sacar esas cifras dentro de sus parámetros de calidad mire un parámetro de calidad para mí es que todo paciente que tenga antibiótico tenga un cultivo hay momentos en que es imposible celulitis muchas veces uno dice bueno ¿cómo le tomo el cultivo a este paciente? pero sí un diagnóstico y un tratamiento antibiótico o al revés el paciente tiene un diagnóstico infeccioso meningitis y ¿dónde está el tratamiento antibiótico? no profe es que están pensando sugirieron pero si yo lo sugiero hay que iniciarle tratamiento consecuentemente a mi diagnóstico entonces tenerlo presente uno es eso el segundo y me detengo un poquito acá ¿por qué? porque es nuestro tema desde la farmacología clínica es segundo que haya una costo efectividad una costo conciencia en el tratamiento ¿sí? es decir yo puedo iniciar meropenem y perfecto y de pronto le tomo cultivos y después descalo o oriento la terapia para no decir la palabra que no le gusta al doctor Sussman de escalar pero oriento la terapia pero inmediatamente digo ¿pero se justificaba un meropenem en este paciente? pues sí digamos le va a cubrir la E. coli probablemente multisensible que yo tengo pero costo consciente justificaba el meropenem o cefasolina era la opción ejemplo ¿no? soy hoy ante hago los extremos simplemente para que se entienda el proceso entonces segundo la costo conciencia entre menos presión selectiva tenga mejor hoy discutíamos en una revisión muy interesante en la mañana con los residentes estafilo aureus metidinosensible y cipro ciprofloxacina de pronto en hueso de pronto en infección de piel y tidos blandos uno dice puede ser una alternativa pero desde la costo conciencia sería la opción o hay tres o cuatro alternativas anteriores bueno de discusión muy bien entonces segundo la costo conciencia entonces primero diagnóstico tratamiento segundo costo conciencia tercero siempre el tema de interacciones farmacológicas utilicen la base de datos que se utilice nosotros utilizamos lexicom digamos que esas interacciones cuarto precauciones precauciones es esto a la larga es como me anticipo es que el paciente va a prolongar el QT bueno y que hicimos para anticiparnos es que el paciente puede prolongar tiene atorvastatina y tiene adaptor pues ojo porque hay una interacción de cómo lo vamos a seguir cómo lo vamos a prevenir o le suspendo o si toca seguir el tratamiento porque en algunos casos hay que asumir la interacción bueno como la prevengo después la precaución y el quinto el seguimiento cuántos días de antibiótico cuántos días lleva hasta cuándo lo vamos a llevar qué dio el cultivo o sea fíjense que esos cinco parámetros si los incluimos después del plan que nuestra historia clínica no termine análisis plan sino después del plan gestión del riesgo de ese plan sería maravilloso qué pena que me detuve un poquito en este punto pero este punto es fundamental es un punto de análisis y es un punto que el antibiótico no es inocuo hay que iniciarlo se le inicia pero hay que gestionar siempre el riesgo de este paciente hay otras alternativas la literatura está plagada de gestión del riesgo pero nosotros con esos cinco estamos trabajando y tratamos de orientar a las personas que rotan con nosotros en esos cinco puntos de gestión del riesgo bueno otra serie donde nos muestra precisamente hospitales que son universitarios per se versus hospitales que no son universitarios y en términos generales uno ve que utilizan ciertos parámetros sobre todo el hospital universitario utiliza más parámetros para llenarse de razón y empieza empiezan a tener diferentes las guías locales de esos hospitales empezaron a incluir cosas incluir por ejemplo venga y si incluimos la procalcitonina entonces y qué antibiótico utilizar cierto y si incluimos el PCI y si incluimos la admisión a la unidad de coentensivo o si incluimos el CURF más la procalcitonina o sea llenarse de razones y qué interesante esa primera revisión y esa primera conclusión que yo daba en unas diapositivas iniciales donde decíamos hombre nos llenamos de razones tenemos ocho parámetros llenémonos de razones y miren cómo hospitales los hospitales universitarios nos permiten esto la discusión el volver y retomar el volver y refrescar conocimientos el estar al día y pues esto está sucediendo y sucede y miren la utilización de terapia ninguna terapia en el hospital universitario recuerden que era el último cierto y en el hospital que no era que no es universitario si se aproximé fue la principal cierto con otros y entonces cómo el hospital universitario nos permite inmediatamente empezar y lo mismo la duración del tratamiento hospitales universitarios entonces controlan la duración están encima probablemente tienen más programas de control de antibióticos etcétera y finalizo digamos esta revisión inicial de la literatura internacional me he demorado un poquitico en esto que pena con ustedes y es este artículo muy bonito reciente precisamente que aparece en clínica infection disease donde nos muestra lo mismo cuántos cultivos por ejemplo positivos aparecen de todos esos pacientes cuántos cultivos finalmente positivos aparecen y como ya dicen hombre la coinfección no es tan alta la coinfección no es tan alta cierto y que antibióticos principalmente se utilizan entonces aquí están piscinesulbactam cefotaxime y gran cantidad de ceftriaxona 38 casi 39% de los pacientes con ceftriaxona otro tipo obviamente también grande como vancomicina grande cierto como el mismo CFPYME 10.4 etcétera y entonces uno dice bueno empezamos con unas series donde empezamos a utilizar más fluoroquinolonas vemos otras series donde utilizan más ceftriaxona vemos otras series donde utilizan combinaciones con inhibidores o con antiatípicos se puede llamar así y miren como también en esta revisión nos muestra cuando se utilizó solamente o se enfocó la la coinfección en el paciente con COVID para tratar solamente la neumonía una neumonía de un germen típico de neumonía estreptococoneumoni por ejemplo homofilos de influenza pero también nos muestra en ciertos momentos en ciertos hospitales pues que en algunos específicamente consideran tratamiento anti MRSA o antiseudomona claro hay que ver comorbilidad y hay que ver epidemiología entre más informados estemos mejor y otros antibióticos específicos bueno esta es la guía colombiana de neumonía adquirida en la comunidad esto es muy importante o sea con esto concluyo esta parte digamos esa unión internacional respecto a a lo local y respecto a tener en cuenta las características epidemiológicas cuando yo pienso en estreptococoneumoni resistente a penicilinas recordemos esto el uso de taractámico la edad el mismo alcoholismo paulatinamente cierto la inmunosupresión de vacilos entéricos gram negativos se mencionan estos paulatinamente por ejemplo en pseudomonas empezamos a a ver cosas cada vez más más restringidas antes decíamos no es que el haber recibido antibiótico previamente o haber estado en una en un hogar geriátrico cierto pero cada vez decimos hombre es que pseudomonas es la alteración pulmonar de base bronquieptasis epograve terapias con corticoides más de 10 miligramos de prenisolona antibióticos de amplio espectro probablemente en los últimos 7 a 10 días aunque esto está revaluándose paulatinamente y está cambiándose porque el paciente haya sido se le ha ido al lado pseudomona previamente la malnutrición por ejemplo cuando está filoaurios y un poquito nos detenemos aquí porque miren las series como muestran ya en el paciente COVID la presencia más de estafiloaurios que el mismo estreptococoneumoni muy interesante entonces enfermedad renal crónica el uso de drogas intravenosas infección previa por hemófilos influenza uso de antibióticos previos o la neumonía necrosante específicamente y podríamos incluir aquí y bueno nos lo dirán paulativamente las series que vayan apareciendo la infección primaria por coronavirus anaerobios la disfagia la aspiración y la hegionela que cada vez pues se ve menos y el micoplasma neumonía en pacientes COVID y a eso nos estamos enfocando pues se ve muy mucho menos mucho menos respecto a una neumonía normal cuando uno digamos se mete en el tema de uso racional de antimicrobiano esto es una una un artículo de nuestros colegas peruanos específicamente y donde ellos dicen mire tengamos diferentes estrategias de trabajo en este tipo de pacientes nos metemos un poco en las estrategias de stewardship para ir consolidando la revisión y es miren cómo limitar la duración del tratamiento revisar la terapia endovenosa diariamente será que podemos hacer tempranamente el switch oral o sea que podemos llevar a este paciente inclusive a phd al tratamiento domiciliario miremos los antibióticos al final de la vida o sea ese paciente tiene disentimiento no lo vamos a llevar a la unidad con intensivo no le vamos a dar diálisis pero ya van van comer opene y uno dice pero pero a ver seamos consecuentes ¿no? seamos consecuentes o sea ¿para qué escalarnos y escalarnos si finalmente el paciente está al final de su vida? hay que acompañar a este tipo de pacientes si sin hacer de uctanasia claramente pero si acompañarlo bueno otras series nos muestran no ofrecer antibióticos en los casos leves de COVID claramente y eso se ve en la parte ambulatoria ¿cuántos de nuestros pacientes llegan ya con acitro claritro enzima amoxicla o la natural enzima digo al servicio de urgencias tratamientos ambulatorios por colegas nuestros en la parte ambulatoria bueno garantizar la terapia antimicrobiana para enterar la ambulatoria lo que yo les decía material médico educación y educar y educar o sea no hay que pararnos en esto y el tratamiento interdisciplinario ideal ideal lo decíamos de pronto en otras revisiones o sea hoy por hoy tenemos que tomar decisiones informadas y ojalá consensuadas si yo soy el médico tratante de pacientes es mi responsabilidad pero porque no le pregunto a tal al servicio farmacéutico laboratorio al farmacólogo a otros y digo venga tengo este paciente y eso no es dudar de la capacidad del médico para nada hoy entre más humildes en el tratamiento muchísimo mejor hay momentos donde claro uno toma la decisión tres de la mañana es imposible pero si tenemos esa posibilidad de consensuar la decisión de tomar decisiones informadas consensuadas serían muy interesante y obviamente educación permanente aquí hay otros 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 target de esa de esto de que llamamos el antimicrobial stewardship en donde pues tienen implicaciones inclusive a futuro ¿cierto? implicaciones inclusive a futuro en donde uno dice bueno rápida escalar rápidamente orientar la terapia rápidamente promover el estrechar el espectro antimicrobiano ¿cierto? promover obviamente regímenes factibles costoconscientes como lo hemos dicho siempre siempre tener presente eso otros ejemplos aparecen acá y las implicaciones adicionalmente también a futuro que podemos tomar de la pandemia la pandemia no siempre ha sido mala la pandemia nos ha permitido por ejemplo en nuestra institución rápidamente incluir terapias moleculares nosotros antes de la pandemia no teníamos terapias moleculares por ejemplo y aquí lo dice claramente adecuar zonas ¿cierto? conformar equipos de trabajo ¿sí? claro en medio de un pico es imposible y todo se va al traste pero pero conservar esto que la pandemia nos ha permitido hacer este tipo de revisiones antes de la pandemia pues nunca hacíamos este tipo de revisiones ¿sí? bueno todo el tema de construir relaciones ¿cierto? más allá de la pandemia en grupos de trabajo y plataformas educativas importantes muy bien ahora en este tema también de multiresistencia esto es lo que nos genera multiresistencia y sobre todo hoy por hoy telemedicina sí que nos ha afectado mucho en ese sentido uno mira al paciente y sabes que por precaución te dejo el antimicrobiano bueno la carencia de test rápidos de diagnóstico o no uso por ejemplo hoy por hoy y lo tenemos que decir claramente si usted toma y piensa que hay una infección en sistema nervioso central líquido cefalorraquídeo pida un film a raíz de líquido cefalorraquídeo fundamental ¿sí? hoy por hoy es fundamental eso o sea no espere el cultivo no espere eh sí helada no, no, no tomemos un un film a raíz de líquido cefalorraquídeo así está en piso el paciente así está en urgencias porque ¿cuánto vale eso respecto a tres, cuatro, cinco días de tetraconjugado o inclusive cuatro terapias en algún momento en este tipo de pacientes porque el paciente tiene meningoencefalitis porque pensaba en 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 listeria bueno etcétera etcétera versus un diagnóstico que me llega a las seis horas bueno esto es muy importante y cada vez debemos exigirlo más y esto es costo conciencia también en el tratamiento bueno no me detengo por temas de simplemente de agenda y de tiempos pero hoy por hoy la investigación obviamente la comunicación la conciencia cierto las políticas que tengo en institución son fundamentales y volvemos al tema por ejemplo de tener la posibilidad ya del diagnóstico y no solamente el diagnóstico obviamente con las unidades formadas de colonia siempre exigir en nuestra institución unidades formadoras de colonia si estamos pidiendo aspirado tráquea laboral con el biolar minival ¿por qué? porque inmediatamente nos dice si es significativo y segundo nos dice el perfil de resistencia hoy por hoy entonces eso es claro bueno ¿qué nos dice la guía colombiana para irnos al tema local? ¿sí? ojo con el patrón radiológico ¿cierto? y revise la parte molecular revise la enfermedad tromboembólica y si es negativo descarte otro tipo de infecciones ¿cierto? y otro tipo y cultive específicamente si el paciente pues si mejora siga el curso oriente la terapia si es necesario estrecha el espectro de acción si no mejora pues miremos activamente qué está pasando con este paciente eso se hace diariamente esta guía reciente informada digamos internacional ya metiéndonos el tema de guías pues uso restrictivo de medicamentos antimicrobianos en pacientes con una probabilidad alta aprobada de COVID esto se aplica específicamente a pacientes al ingreso que tienen una enfermedad leve o moderada se puede hacer excepciones en el uso restrictivo de fármacos nosotros no restringimos si el paciente lo requiere y si el médico tratante lo ve bien pues se da el tratamiento después se sugieren cosas desde todas las revistas que hacemos desde PROA recomendaciones de los máximos esfuerzos para obtener esputo sangre es decir cultivar siempre mirar siempre sospecha de coinfección bacteriana pues revisar el tratamiento empírico de atípicos mirar si justifica hoy por hoy probablemente no y esto de pronto es una de las discusiones que hay que empezar a hacer bueno regímenes antibióticos en caso de sospecha con coinfección dependiendo de la gravedad claramente y de acuerdo con las guías esto las guías locales son muy importantes por eso saber cuál es nuestra guía tratamiento de neumonía que hay en la comunidad cierto local específicamente nuestra institución o en la institución donde ustedes trabajen bueno es más o menos lo mismo y al final duración del tratamiento de 5 días en pacientes con COVID y sospecha de infección bacteriana después de la mejora de los signos síntomas y de los marcadores tratamiento corto en estos pacientes que tienen una infección leve a moderada distinto en la sobreinfección lo vamos a ver dentro de 8 días esto cambia radicalmente miremos la clínica estos son datos nuestros específicamente hablando de nuestras series nosotros hemos tenido la oportunidad de seguir 87 pacientes esto es gracias a nuestros internos en una base de 2500 pacientes en todo el seguimiento del programa de optimización de antimicrobianos de la institución desde que inició en 2019 y en ese seguimiento empezamos a revisar y los internos nos ayudaron y les agradezco los internos actuales a depurar esa base y a meternos específicamente en el paciente coinfectado que el paciente que le iniciaron antibiótico en los primeros 3 a 5 días y sobre todo en el servicio de urgencias tenemos 87 pacientes en nuestra serie de los cuales 32% son femeninas es decir el 68% son masculinas lo que menciona la literatura la edad promedio 62 años entre 21 y 89 años y los tratamientos cuáles han sido 74% ampicinia de sulbactán y de esos digamos en términos general el 62% digamos mezclado ampicinia y sulbactán más claritromicina cifrasina trasuactán en el 12.6 aquí qué pena que aquí hay un error aquí es 4.5% con claritromicina quitemos este 24 es 4.5 2.2 cefepime o vancomicina 1.7 ceftriaxona o meropenem y fíjense que el uso de ceftriaxona en nuestra institución para la coinfección pues es menor el mayor son estos tres digamos en términos generales pero los dos grandes son ampicinia sulbactán combinado o pipiransiata sulbactán solo o combinado qué tenemos de cultivos y esto es muy interesante 50.6% no se tomó cultivo es decir nos quedamos sin saber el germen y una de las recomendaciones y otro resultado previsto de aprendizaje para la coinfección tratemos por todos los medios de tomar cultivos de esputo cierto grani cultivo esputo siempre se nos olvida se nos olvida desafortunadamente inclusive en las neumonías normales descarté COVID y tiene una neumonía que iría en la comunidad tampoco pedimos cultivos desafortunadamente en nuestra institución y eso es un tema que debemos refrendar decir insistir predicar todos los días tomemos los cultivos respectivos porque nos quedamos a ciegas pero dentro de lo que hemos aislado fíjense como el 6.9% es estafiloaurios y la mayoría metinosensible la mayoría metinosensible E.coli en el 4.6% teniendo en cuenta que varios de estos pacientes tuvieron infección urinaria y recordemos la tuberculosis que no nos tenemos que olvidar 1.7% tuberculosis esos datos nos dan mucho de nuestras series específicamente y esta es una diapositiva tomada de una presentación que hace el doctor Roncancio quien agradezco públicamente esto está Gustavo Roncancio un infectólogo en Medellín donde nos muestra digamos las opciones terapéuticas en el servicio de urgencias no nos vamos a ir más allá del servicio de urgencias y esto es lo que vemos frente a neumococo frente a estafilo metinosensible hemófiloso influencia y en términos generales la opinión pero en términos generales probablemente ampicina sulbactan en algunos casos ojo con el con el inóculo y lo se presenta mucho en estafilo metinosensible donde vemos es la mejor opción pero después del paciente empeora 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 y terminamos en otro tipo de antibióticos a pesar de estafilo metinosensible y probablemente tiene que ver mucho con el inóculo o y que supere el inhibidor de beta-lactamasa definitiva ante sefuroxime hay muchos casos de resistencia específicamente en la literatura buena opción en estafilo metinosensible hemófilos cubre inclusive beta-lactamasa positiva pero ojo con la generación de blés blés de sefuroxima blés de ceftraxona claramente seleccionan los dos beta-lactamasa espectro extendido vamos a ver dos cositas de ceftraxona más adelante rápidamente bueno buenas opciones las quinolonas pero no se enamoren dice dice el doctor Ron Cancio y estoy totalmente de acuerdo nosotros fluoroquinolonas no utilizamos cierto riesgo de tuberculosis negativiza el el BK bueno efectos secundarios prolonga el QT toda la parte neurológica cierto que hay que tener presente y sobre todo la presión antibiótica que generan las quinolonas estafilo metino resistente blés AMC carbapenemases muy importante dejarlo claro en esta exposición la presión antibiótica que generan las fluoroquinolonas para todo tipo desde estafilo metino resistente hasta carbapenemases bueno digamos que vancomicina es una opción en neumococo pero probablemente tendríamos una más costo consciente el mismo line de solid clindamicina y tetraciclina pues no no serían tanto las opciones y lo hemos discutido sobre todo estos pacientes pueden pueden realizar hipotensión y no son las mejores opciones de acuerdo con su mecanismo de acción y su penetrancia pulmón principalmente tetraciclinas clindamicina puede penetrar muy bien a pulmón pero claramente uno dice frente a un beta un beta lactámico un bactericida pues mucho mejor respecto a un bacterio estático la tarolina se ha liberado un poco recordemos que se utiliza sobre todo en neumonía adquirida en la comunidad y específicamente en estafilometino resistente hablemos de cetracción un poquito y como la literatura menciona esto dos palabras de la cetracción en obesos claramente el paciente obeso probablemente requiere más dosis los resultados nos muestran que puede tener recaídas uno y sobre todo desenlaces terapéuticos no muy buenos cuando lo utilizamos la cetracción en obesos el otro punto importante ya metiéndonos un poco en la parte cinética fármaco cinética indiscutiblemente nosotros no debemos utilizar cetracción dos gramos al día utilizar dos gramos al día inclusive un gramo al día obviamente no debería ser la opción dos gramos al día respecto a un gramo cada 12 probablemente esta diferencia cinética si se está viendo sobre todo en el paciente hiperfiltrante y en el paciente hipercatabólico con baja cantidad de albúmina y obviamente un paciente escéptico es hipercatabólico per se y su cantidad de albúmina te pleta rápidamente probablemente se elimina rápidamente esto son conceptos de tipo fármaco cinético y lo ideal en lugar de utilizar dos gramos al día que es lo habitual y si uno decide utilizar ceftraxona pues lo ideal sería un gramo cada 12 en algunas referencias mencionan dos gramos cada 12 pero más en sistema nervioso central claramente y en el resto pulmón sobre todo un gramo cada 12 horas tiene sentido ¿no? es un antibiótico tiempo dependiente que depende más del intervalo de dosificación que la misma dosis y cobra sentido si uno lo mira desde esa perspectiva y tiene sentido el empezar a mirar dosis más más cortas algunos mencionan inclusive un gramo cada 8 horas cuando hay hipoalbuminemia menor de 2 menor de 2 un gramo cada 8 horas y así fármacos que se unen altamente a la albúmina empezar a disminuir el intervalo de dosificación si es un antibiótico tiempo dependiente bueno respecto al PROA en términos generales para ir revisando y concluyendo el rol de la citromicina como inmunovulador ha sido descrito sí en otras enfermedades pero no en el COVID la claritro tampoco la ausencia de coinfección obviamente la administración de antimicrobianos podría conducir a una tormenta inflamatoria a través de dos rutas la ruta directa de la interleuquina 1 beta la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa y adicionalmente la inducción de la expresión del TOG-like receptor y esto obviamente dispara TOG-like receptor 4 y se libera interleuquina 1 interleuquina 6 y ojo con esto los antibióticos se han se han se han asociado a esto a la expresión del factor nuclear kappa beta un antibiótico mal indicado genera probablemente un alto nivel de citoquinas proinflamatorias muy interesante muy importante y ahí están las referencias si las necesitan y podemos profundizar tema de otra charla claramente ¿sí? y obviamente la sobrecarga los niveles de estrés el paciente el número de pacientes pero siempre detengamos en el antibiótico porque miren lo que está produciendo y tomé la libertad de diferenciar el COVID en estos cuatro cuadrantes específicamente aquel paciente que tiene una estabilidad clínica signos clínicos gripales no requerimiento de oxígeno el paciente con coinfección aquí tendríamos que meter algo de sobreinfección lo complementaremos dentro de ocho días coinfección lo que dijimos anteriormente pero hay otro cuadrante más de coagulopatía o trombótico el paciente o el paciente con síndrome de hiperinflamación o hay pacientes que tienen los cuatro componentes bueno los tres principales y tenemos que darle antibiótico anticoagulante y está hiperinflamado así claramente y probablemente de acuerdo con la revisión de la literatura de acuerdo con lo que tenemos actualmente el tratamiento debería ser ampicina sulbacta casi siempre utilizamos dosis un poquito más altas tres gramos y de cada seis fíjense que el componente streptococonium para utilizar 1.5 no es tan no es tan fuerte tenemos más estafilometino sensible tenemos más gran negativos conclusión dosis altas de ampicina sulbacta claritromicina dejo aquí como solo en NAC multilobar probablemente el utilizar claritromicina con todos los efectos secundarios y interacciones debería empezarse a revisar obviamente evaluar multidrogoresistencia y la comorbilidad de esa grafiquita o esa tablita que les mostré que es muy importante la coagulopatía claramente tenemos unas indicaciones y el síndrome hiperinflamación donde en algunos casos puede tener cabida no en la unidad de cointensivo si en la parte hospitalaria antes de la unidad de cointensivo ciertos pacientes con terapia biológica no solamente tocilizumab viene otra terapia biológica específica que nos puede servir muy bien dejo así porque esto continúa entre ocho días cuando hablemos de la sobreinfección que es continuación precisamente de todo esto muy bien dejo unos minuticos para discutir gracias por su atención y de pronto si hay temas de discusión bienvenidos todos adelante preguntas dudas que tengan serían interesantes discutirlas en este momento Julio César gracias linda revisión solamente pues quisiera hacer un comentario yo soy un crítico del uso de pipas en días respiratorias y me llama la atención tú lo muestras lo muestras en nuestra clínica no lo muestras tanto por fuera pero yo si veo una tendencia en nuestros intensivistas al menos en Bogotá utilizar pipas ¿cuál es tu opinión particular en no claramente por PKPD es mucho mejor CFPYM claramente pero como puse allí esta historia continúa porque puse solamente los antibióticos que más estamos utilizando en el servicio de urgencias cuando ya nos vamos a un paciente en estado crítico paciente sobre infectado empezaremos a discutir bueno CFPYM piptazo cuando linezo cuando banco cuando pacientes con daptomicina en algunos casos cuando no es pulmón o cuando inclusive ser tarolina lo puse allí pero pero de manera para contestar su pregunta indiscutiblemente los estudios recientes 2020-2021 nos dicen cinéticamente por PKPD por todos mejor CFPYM que piptazo claramente y piptazo pues nos genera multidrogoresistencia nosotros hemos publicado en el acta colombiana de cuidado intensivo precisamente nuestra serie de casos de cómo el inhibidor de beta-lactamasa específicamente el tasovactán induce carbapenemasa se asocia cuando sobre todo cuando se se mezcla con vancomicina a falla renal injuria renal aguda y produce hipocalemia y otras cositas adicionales y su penetrancia pulmón no es tan buena y hoy por hoy tenemos unos resultados muy interesantes en ese sentido pero doctor Zuzman las cifras las mostraré en ocho días que hablemos de sobre infección listos y el otro el otro comentario es acerca del seguimiento de la efectividad de los antibióticos y el momento de retiro con PCR y procalcitonina como están eso yo les mostré como ante la sospecha de coinfección si en 48 horas no disminuye la PCR la probabilidad de infección bacteriana es muy baja pero procalcitonina tiene muchos trabajos no en COVID pero si en en otras infecciones respiratorias en las cuales el seguimiento con procalcitonina la cinética de procalcitonina nos lleva a una suspensión temprana de antimicrobianos interesante su comentario y sobre todo yo lo uno al tema de liberar un poquito el uso de la procalcitonina digamos que el tema de la cinética es muy interesante pero si ni siquiera se lo pedimos al paciente de entrada o no lo sospechamos pues difícilmente podremos hacer cinética me explico o sea al cuarto día pedirle un procalcitonina al paciente y nos den un 8 o nos den 08 uno dice está subiendo o está bajando pero de entrada liberar la procalcitonina es muy importante o sea yo creo que uno de los mensajes importantes de esta de esas sesiones es liberar el uso de la procalcitonina y después miramos el tema de cinética pero por ahora para nuestra clínica liberar el uso de la procalcitonina gracias a usted doctor Susman doctor Eder adelante doctor García gracias por la conferencia mi duda era pues mi pregunta es con respecto al uso del esputo del gramicultivo esputo en los pacientes que no están ventilados cuál es el desempeño de esa prueba y cómo se interpreta en términos de unidades formadoras de colonias gracias sí sí es muy importante doctor Eder sobre todo las unidades formadoras de colonias sobre todo primero criterios de Murray que sea que sea o sea que uno lo pueda llevar a cultivo realmente porque si es saliva no se justifica ¿cierto? entonces mayor de 25 polifórfos nucleares menor de 10 células epiteliales y uno dice bueno esto es representativo no es saliva eso es primero y eso se hace en el laboratorio ya las bacteriolas lo tienen claro aunque hemos visto que no tan claro porque hay algunos cultivos que no fueron o tomas que no fueron representativas y sin embargo no lo están reportando y segundo las unidades formadoras de colonias son fundamentales hemos discutido aquí la necesidad que sean por lo menos por lo menos 1 por 10 a la 6 ideal 1 por 10 a la 7 y entre más baja se tome la muestra pues mucho mejor usted nos lo mencionaba en una discusión previa el poder utilizar el minival obviamente en paciente intubado en este caso pero poderlo llevar porque entre más baja uno empiece a tomar la muestra pues las unidades formadoras de colonia es mucho más menores cepillo protegido 1 por 10 a la 3 lavado bronquial 1 por 10 a la 4 minival 1 por 10 a la 5 aspirado endotraquial 1 por 10 a la 6 y secreción orotraquial o el esputo 1 por 10 a la 7 digamos que esas son más o menos las cifras que uno debería tener en la mente pero primero en el esputo que sea representativo pero doctor Edith ¿sabe cuál es el gran problema? el gran problema es que no los tomamos no tomamos está nuestra serie 60% de los pacientes nos quedamos sin saber cuál es el germen simplemente porque no hacemos no hacemos el escenario de poder tomar específicamente esto entonces excelente pregunta pero al igual que la procalcitonina ¿sí? primero tomarla o sea aquí hay un llamado a transformar la práctica clínica en nuestra institución las cifras son contundentes y nos lo demuestran ¿sí? y el transformar nuestra práctica clínica es liberar la procalcitonina liberar tomar cultivos porque no no lo estamos tomando se nos olvida desafortunadamente entonces para nosotros es es muy importante esa parte y no sé si se contestó la pregunta doctor Edith sí doctor muchas gracias sí la duda era porque pues usualmente uno está más habituado al uso del cultivo de secreción traqueal o este tipo de de estudios más de tracto respiratorio bajo pero tenía la duda acerca del del esputo la interpretación y la toma gracias en algunos estudios algunas series inclusive validadas el esputo se puede llevar a filmar ray pero cuál es el cuál es el gran problema de eso y que en la clínica probablemente no lo hemos liberado tanto el el que ese esputo sea representativo ¿sí? porque si tenemos un esputo representativo podemos llevarlo a filmar ray y tener buenos resultados ¿sí? pero por ahora no lo hemos liberado hasta que no estemos seguros de que estamos tomando una muy buena muestra de esputo entonces al tomarla inclusive a futuro podemos ir liberando el filmar ray allá y está validado claramente bueno ¿qué otra pregunta? bueno creo que no hay más manos levantadas yo creo que como les dije este tema continúa entre ocho días es una discusión bien interesante la discusión de irnos un poquito a los antibióticos de más amplio espectro dentro de ocho días no es no es de manera aleatoria lo hacemos específicamente para mostrarles que no debemos utilizar en la mayoría obviamente si el paciente tiene una infección severa y consideramos el paciente esta hipotencia etcétera etcétera antibióticos de más amplio espectro pero los antibióticos que hemos mostrado les va muy bien al 85 90% de nuestros pacientes vamos a discutir dentro de ocho días ese 5% y que necesitan antibióticos de más amplio espectro y sobre todo también en sobre infecciones doctora María Paula adelante doctor muchas gracias lo que decía el doctor Sussman de que si le ponemos antibiótico evaluar con PCR la respuesta al antibiótico si la PCR baja cada cuánto en COVID debo hacer esa PCR de seguimiento cada 48 72 horas cada día no sé no recordemos que la PCR cambia cada 48 horas no está bien y es una mala práctica hacerlo diariamente para tener resultados significativos a las 48 horas del valor anterior y muchas veces uno pues si el paciente va bien pues PCR no justifica ahora si yo quiero hacerle un seguimiento y la cinética misma la PCR es muy muy válida muy interesante y la podemos hacer a las 48 horas gracias doctor bueno excelente un comentario a eso recuerden que la que la PCR se demora más en disminuir que lo que se demora la procalcitonina si lo que pasa es que es más barato hacer PCR y de los estudios anteriores no hablemos de COVID porque creo que COVID nos está poniendo una serie de retos nuevos pues lo que nos recomendaban era hacer PCR cada 72 horas y cuando la PCR vio ese disminuido a un 50% o más de su valor considerar no dar más allá de 72 horas después de ese de ese punto de corte yo no no tengo en la memoria trabajos con procalcitonina en COVID pero no tengo en la memoria trabajos con PCR en COVID entonces pero si la cinética de PCR es más lenta en su disminución de acuerdo yo tengo un par de trabajos de la cinética de procalcitonina en COVID las vamos a discutir en ocho días porque digamos que se utiliza mucho en la sobreinfección muy interesante el punto de corte es un poquito más alto lo vamos a discutir y como digamos esa curva ROC todo eso está interesante hay dos par de trabajos muy interesantes para eso muy bien bueno creo que no hay más bueno excelente muchas gracias de verdad por su atención por asistir y digamos atender esta revisión para nosotros es es de de continuo de continua discusión seguiremos discutiendo el uso no sé doctor ya le hago esta pregunta a usted el uso del de la claritromicina esa combinación ampicina sulbactan claritro claramente la presencia de micoplasma legionela es mínima las series nos lo muestran nacionales internacionales pero la pregunta es en ese contexto de inmunomodulación cuál es su opinión preguntas fáciles César el tema de la inmunomodulación con antibióticos ha sido muy discutido desde desde los trabajos de macrólidos básicos eritromicina doxiciclina por ejemplo tiene trabajos muy lindos muy lindos y ahora pues nos pusieron de moda claritro y acitro cuál es mi conclusión yo creo que la la validez clínica de eso no está demostrada no está demostrada del todo yo creo que la indicación de utilizar doxi o de utilizar claritro o de utilizar acitro va más orientada a lo que tú planteaste micoplasma clamidia incluso hasta el mismo hemófilos pero no en la inmunomodulación como tal yo no creo que pues para mi gusto no hay una demostración real de que esa inmunomodulación tenga un impacto clínico de acuerdo y máximo en COVID donde de pronto ni siquiera tiene neumonía multirobre ese paciente sino que el patrón radiológico nos confunde nos confunde a todos por la progresión etcétera pero pero en COVID no hay estudio yo estuve buscando revisando por todo lado y la mayoría sobre todo los consensos y las guías si utilizan pero después dicen ojo con esto ojo con el uso del macrólido en este tipo de pacientes María Paula perdón doctor gracias ya que estamos ahí en eso alguno de los tres macrólidos es superior en algo al otro o se puede usar cualquiera de los tres yo creo que empezamos a hablar de la costoconciencia y de pronto lo mencionaba yo al principio de la charla como el mundo utiliza más acitromicina que claritro pero por cuestiones locales de introducción de la acitro innovadora en Colombia tardíamente pues empezamos a utilizar más claritro en nuestras guías en todo lado pero el mundo utiliza más acitro menos interacciones farmacológicas claramente si bien prolonga el cuté pero no es tan no es tan fuerte como como la claritro menos flevitis claramente muchísimo menos flevitis y digamos probablemente la acitro es muy interesante el problema es la inclusión en el plan de beneficios en salud es un antibiótico nuevo ese es un tema de discusión permanente pero el que está es la claritromicina entonces se dificulta utilizar la acitro específicamente ahora la doxi también tiene algo interesante mandando yéndonos a otro a otro grupo terapéutico pero la doxi claramente pues nos toca sí o sí por vía oral no por vía intravenosa dos comentarios a eso el primero la actividad de acitro sobre remófilos es superior a la de a la de clarito y el segundo no se les olvide la penetración intracelular de acitro que hace que acitro en muchas neumonías bacterémicas no sea tan tan útil no sea tan útil o por lo menos no demuestre una mayor una mayor efectividad sí hay que tener mucho cuidado con eso porque recuerden que la cinética de acitro hace que la penetración intracelular sea muy grande no sí es una vida media larga pero a costa de su penetrancia intracelular claramente pero en términos de acitro si hay bacteremia el uso del macróleo inclusive cualquiera de los dos está discutido discutido en todo sentido bueno muy bien gracias mara paula creo que no hay más preguntas bueno esta hora y media interesante muchas gracias a todos les compartiremos nuevamente la presentación gracias de verdad por atender esta esta charla en ocho días entonces otro tema de discusión bastante interesante movido es la sobreinfección entonces que alternativas cinéticas procalcitonina allí etcétera etcétera bueno muy bien muchas gracias a todos gracias doctor susman por su presencia también y nos veremos si Dios quiere en ocho días un abrazo a todos gracias doctor gracias doctor gracias a todos finalizamos la grabación